En la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de 2024 se presentó un nuevo robot ultrarrealista de la serie Reina, llamado Kua. Este robot fue desarrollado para imitar de cerca las interacciones humanas y la inteligencia emocional. El robot Kua presenta un diseño ultrarrealista que se asemeja mucho a un ser humano, haciendo que las interacciones sean más naturales e intuitivas. Es capaz de simular una amplia gama de emociones humanas, permitiendo interacciones más significativas y empáticas con los usuarios. Además, Kua está equipado con características avanzadas de IA, que le permiten entender y responder a señales sociales complejas, mejorando su capacidad para interactuar con los humanos en diversas configuraciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta nueva generación de robots humanoides? ¿Crees que Kua y otros robots similares puedan convertirse en una parte integral de nuestras vidas en un futuro cercano? Deja tu opinión en los comentarios a continuación y comparte tus expectativas sobre cómo esta tecnología puede impactar nuestra sociedad. Tu participación es muy importante para fomentar discusiones constructivas sobre el avance de la robótica y la inteligencia artificial. La empresa china X-Robots, conocida por producir robots humanoides ultra realistas y frecuentemente mencionada en nuestros videos, exhibió sus robots humanoides más avanzados en acción en la exposición de robótica en Shanghái. Aunque los robots exhibidos actualmente sirven solo como una demostración de sus capacidades, la empresa se está desarrollando a un ritmo increíble y estos robots pronto serán integrados en la sociedad humana. En la Conferencia de Desarrolladores de Huawei de 2024, LeuRobot presentó su robot humanoide avanzado Q, que está equipado con la inteligencia incorporada Pangu, un nuevo modelo de IA desarrollado por Huawei. Este robot tiene aproximadamente 1 metro 75 centímetros de altura y pesa alrededor de 70 kilos. Es capaz de realizar una variedad de tareas en entornos industriales y domésticos. El robot está equipado con un sistema de navegación y orientación espacial, permitiéndole moverse libremente en diferentes condiciones, evitar obstáculos y ajustar su ruta en tiempo real. Gracias al modelo Pangu, el robot demuestra una adaptabilidad excepcional a diferentes escenarios y tareas. Puede levantar objetos que pesen hasta 20 kilos, haciéndolo útil en varios procesos de trabajo. El robot Leu está equipado con sensores y actuadores avanzados, permitiendo la manipulación precisa de objetos y la interacción segura con los humanos. Su integración en procesos industriales puede aumentar la eficiencia y la seguridad, mientras que en entornos domésticos puede servir como un asistente, mejorando la calidad de vida de los usuarios. Un robot humanoide de tamaño real, conocido como Ching Long, hizo su debut en la Conferencia Mundial de IA de 2024 en el municipio de Shanghái, en el este de China, el jueves, impresionando a los participantes con su amplia gama de movimientos y capacidades similares a las humanas. Con 1 metro 82 centímetros de altura y pesando 80 kilos, el robot humanoide está diseñado para caminar, correr, saltar y soportar impactos como un ser humano. Presenta un torso altamente biónico y control de movimiento antropomórfico, soportando movilidad, percepción, interacción y manipulación multimodales. Puede agarrar y colocar varios objetos fácilmente con una estructura corporal altamente biónica y un sistema orientado por IA. El robot fue desarrollado por el Centro Nacional y Local de Innovación en Robótica Humanoide en el área de Pong Nu, en Shanghái, con la instalación sirviendo como una plataforma de investigación y desarrollo de alto nivel, así como un campo de entrenamiento de robótica donde Ching aprende a completar varias actividades. La empresa china Subcon ha desarrollado un robot humanoide avanzado llamado Navigator Alpha. Este robot tiene un metro y medio de altura y pesa 50 kilos. Está equipado con brazos mecánicos ligeros y una mano altamente precisa con 55 articulaciones en los dedos y 6 grados activos de libertad. Este diseño permite que el robot realice manipulaciones precisas, aplicando una fuerza de hasta 10 newtons con las puntas de los dedos. Las articulaciones pueden moverse a velocidades de hasta 150 grados por segundo, haciendo que sus movimientos sean precisos y rápidos. El Navigator Alpha integra tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, mejorando sus capacidades para aplicaciones industriales. El robot ha sido desplegado en varios proyectos de campo, demostrando su versatilidad y eficiencia en tareas como procesamiento, ensamblaje y mantenimiento. El peso máximo que el robot puede levantar es de 10 kilos, haciéndolo útil para varias tareas en líneas de producción y almacenes. El Galette G1 es un robot humanoide avanzado desarrollado por la empresa de robótica Galette, diseñado para mostrar tecnología robótica de punta y funcionalidad versátil. Con aproximadamente 1 metro 70 centímetros de altura y pesando alrededor de 60 kilos, el Galette G1 presenta un diseño elegante similar al humano, hecho de materiales ligeros y duraderos, garantizando robustez y agilidad. Las manos hábiles del robot, con varios grados de libertad, permiten la manipulación precisa y versátil de objetos, esencial para tareas que requieren habilidades motoras finas, como recoger pequeños ítems o usar herramientas. El sistema sensorial incluye cámaras de alta resolución para percepción visual detallada, micrófonos sensibles para detección de sonido y reconocimiento de voz, y sensores táctiles integrados en su superficie similar a la piel para un sentido del tacto, facilitando interacciones seguras y efectivas con los humanos. Impulsado por un sistema robusto de IA, el Galette G1 utiliza aprendizaje automático para mejorar su rendimiento con el tiempo, procesamiento de lenguaje natural para entender y generar lenguaje humano y programación conductual para realizar tareas de forma autónoma o asistir a los humanos. La empresa china Fourier Intelligence presentó el progreso de su más reciente robot humanoide GR1, que ya está en producción en masa. El robot ha aprendido a manipular objetos con habilidad, caminar de forma estable e incluso tocar la batería con destreza. Con 165 centímetros de altura y pesando 55 kilos, el robot posee 40 grados de libertad distribuidos por todo su cuerpo. El módulo de articulaciones instalado en la cadera puede generar un torque máximo de 300 newton metro, permitiéndole moverse a una velocidad de 5 kilómetros por hora y cargar cargas que pesen hasta 50 kilos. El GR1 está equipado con cámaras de profundidad en la cabeza y el torso, junto con algoritmos visuales para percibir su entorno inmediato. Esto permite que el robot reconozca rápidamente objetos y personas, además de navegar alrededor de obstáculos y realizar tareas basadas en datos visuales. Fourier afirmó que espera vender el GR1 para aplicaciones como investigación y educación, entretenimiento y exposiciones, salud y rehabilitación, inspecciones de seguridad y mucho más. Aolis Robotics presentó el desarrollo de su robot multifuncional llamado AO. El dispositivo está posicionado como un robot de entrega, desinfectante, seguridad y compañero, además de cuidador para ancianos. AO puede realizar diferentes tareas con sus dos manos. Una mano puede estar equipada con una lámpara ultravioleta, mientras que la otra puede estar equipada con una garra para agarrar objetos y realizar manipulaciones simples, como presionar botones. La inteligencia artificial del robot y el conjunto de sensores le permiten detectar si un paciente ha caído, determinar si necesita asistencia médica y activar una alarma si algo sale mal. El robot está equipado con una cámara que transmite video y audio al personal. La cámara graba en 360 grados y tiene modo de visión nocturna. Estas capacidades también lo hacen adecuado para tareas de seguridad, como monitorear habitaciones, verificar puertas y ventanas e inspeccionar bolsas desatendidas. Escribe en los comentarios cuál de los robots mostrados en este video te gustó más. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle like, eso nos ayuda mucho. ¡Hasta la próxima!